Junto a los dirigentes nacionales, de los trabajadores recolectores de basura, también de los barradores, de todos los que trabajan en jardines, en áreas verdes, queríamos felicitarlos porque hemos aprobado por fin el proyecto de ley que antes ya habíamos aprobado en la Comisión de Trabajo, donde asistieron también nuestros dirigentes que va a ponderar de mejor manera y va a premiar aquellas empresas que participen en licitaciones de estos servicios y que ofrezcan mejores condiciones laborales y mejores remuneraciones a los trabajadores. Van a tener un premio, van a tener una ponderación de un 15% de las empresas que participen en licitaciones de estos servicios que ofrezcan mejores remuneraciones y condiciones laborales. Esa ha sido una lucha de todos los trabajadores que acogimos en la Comisión de Trabajo y en el Senado aumentando de un 10% a un 15% esta condenación. Así que felicitaciones a todos los trabajadores a lo largo de todo Chile.